No salta cuando me van a correr, no se dan cuenta que vos sos mi vida, vamos, se vence, hay que poner más huevos, con esta hinchada, tiene que ser primero. ¡Viva el local! No salta cuando me van a correr, no se dan cuenta que vos sos mi vida, vamos, se vence, hay que poner más huevos, con esta hinchada, tiene que ser primero.